Miles de personas todos los años dejan su país de origen con el fin de buscar un futuro mejor en otra tierra. Quizás tú seas una de ellas. Si es así, déjame hacerte algunas preguntas. ¿Por qué estuviste dispuesto a tomar una decisión tan grande? ¿Qué te movió a hacer un cambio de esa magnitud en tu vida? ¿Te has sentido solo alguna vez como viviendo en tierra extraña? ¿Te arrepentiste alguna vez de haber salido? Quiero decirte hoy que Dios tiene especial consideración de ti. Porque cuando él decidió formar un pueblo, lo hizo a partir de un inmigrante. Dios le pidió a Abraham que salga, que deje su tierra, su familia, con el propósito de cumplir sus planes y hacer de él una gran nación. En aquel tiempo no había correo aéreo, teléfono ni email, ni ningún tipo de comunicación que acortara las distancias. Obedecer para Abraham significaba dejar todo, desarraigarse completamente y salir para una aventura que no tenía la menor lógica. Cuando Dios te llama, su lógica es totalmente ilógica para con tus realidades y circunstancias. La Biblia dice que Abraham salió sin saber, no que supo y deje su casa. después salió. Si no, primero salió y después sube. Y entonces la gente le preguntaba, Abraham, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? El de haber respondido, no lo sé, lo único que sé es que Dios sabe. Abraham salió confiando en una promesa, haré de ti una nación grande. Sin embargo, las circunstancias desafiaban esa promesa porque en ese momento Abraham se quedaba sin tierra, sin hijos y tenía 75 años. Si él hubiera mirado las circunstancias que lo rodeaban, hubiera llegado a la conclusión que lo que Dios les decía no era difícil que se cumpla, sino imposible. Cuando tú te entregas a la guía de Dios, tu vida no tendrá lógica. Por eso no pretendas entender, solamente obedece. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que tus pensamientos y sus caminos más altos que los tuyos. Por eso Jesús cuando te llama no te dice entiéndeme, te dice sígueme. Hay dos cosas que impedirán que tú obedezcas. Uno es el temor y el otro la comodidad. El temor es lo contrario a la fe. Sin embargo, valiente no es aquella persona que no tiene temor, sino aquel que avanza a pesar de él. Dios te dice avanza y yo quitaré los obstáculos. Sin embargo, nosotros muchas veces por tomar el control le decimos a Dios, Señor, quita los obstáculos y yo avanzaré. Eso no es fe. La comodidad es lo que hace que hagas de una etapa del camino tu destino final. De esa manera tú no avanzas ni creces porque te resistes a salir de aquello que te hace sentir seguro y satisfecho. No, 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 no. Cuando obedezcas al llamado de Dios descubrirás que comienza la aventura más hermosa de tu vida. Y entonces verás que la verdadera satisfacción está en el hecho de ver cómo Dios cumple día a día sus promesas. Por otro lado, si sientes que todo lo tienes bajo control y todo te está saliendo como planeabas, posiblemente te estés guiando a ti mismo. En alguna etapa del camino tomaste el control que solamente le pertenecía a Dios. ¿Qué te parece si hoy nuevamente decides salir confiando en las promesas de Dios? Y cuando los que te rodean te pregunten, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Tú responderás con toda seguridad. Yo no sé nada. Lo único que sé es que Dios sabe. Lo único que sé es que Dios sabe. Lo único que sé es que Dios sabe.